Muchos pueden decir, ok, iba a empezar a vender, pero no, me espero hasta que empiece la fecha de Navidad para empezar a vender. No, 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 gran error, porque mira, te explico y yo sé que va a hacer sentido para ti. Mira, me espero el verano y no me pongo en las ventas, entro hasta octubre. ¿Qué va a pasar? Entras en octubre, tienes un closet nuevo o una tienda eBay nueva o un Mercati donde vas a empezar, eres nuevito. No tienes followers, no tienes likes, nadie sabe tu tienda, no tienes visibilidad a tus productos. Entonces, cuando todo el mundo en octubre, noviembre, diciembre están comprando, tú apenas vas ahí queriendo hacer tu luchita. Aquí estoy, aquí estoy, entre millones y millones de vendedores, aquí, 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 y ya va a ser muy tarde para ti. Pero si empiezas tu tienda o tu closet o como quieras llamar, desde ahorita, tienes junio, julio y agosto y septiembre para hacerte fuerte. Para tener seguidores, para hacer likes, para hacer shares, para obtener, ya sabes que, por ejemplo, en Poshmark, tienes que hacer una compra mínimamente para que te hagan ambassador, para mandar tu notita, que tienes que mandar en eBay para agarrar ratings. También en Poshmark, también se agarran los ratings, las estrellitas. Y así vas tú, este, trabajando y formando, creciendo tu tienda para cuando llegue octubre, tú ya no seas una bebé, ya seas más crecidita y ya puedes hacer más competencia con otra gente que tiene vendiendo hay muchos años. O sea, ya tienes, ya puedes dar lucha, ¿ves? Pero si eres nuevito en octubre, las ventas no te van a entrar como hasta enero, febrero o marzo. Así que sí te recomiendo que empieces ya para que estés más o menos fuerte de aquí a octubre. Y que le eches ganas, no nomás es de abrir la tienda, pero que enlistes. Entonces, imagínate para tener un closet de Poshmark o una tienda eBay decentemente armada, con bonitas fotos, con títulos buenos. Ahí tenemos el video para los que son nuevos. Hicimos un en vivo donde fuimos a hacer review o a closets de Poshmark y los pusimos acá en la pantalla. Y ahí entre yo y ustedes dimos muchos tips de cómo hacer un closet lindo, ¿verdad? Así que si eres nuevo y dices, pues yo no sé cómo hacer ese closet lindo, como tú dices, vaya a ver ese video y ahí te vamos a dar tips en los títulos, en las descripciones, en las fotos. ¿Y qué pasa? Todo el verano estás trabajando en eso y en octubre, ahora sí, vénganse a las ventas porque ya tu closet está muy bien armado y muy bien, muy buen formulado. Pero, ¿qué pasa? Otra vez, empiezas hasta octubre, ya es octubre, la gente ya está lista para gastar su dinero y tú apenas tienes tres listados. Y luego otra semana apenas tienes cinco y luego otra semana apenas tienes diez. Y tu inventario ahí guardadito y tú poniendo poco a poquito. Pues no, chicos y chicas, hay que empezar ahorita y no se desesperen. Y al cabo, si están empezando en Poshmark, Poshmark no te cobra nada por listar. Así que no es como que vas a decir, bueno, pero voy a pagar por adelantado y no voy a estar haciendo dinero. Poshmark es gratis, al menos que se te venda una prenda, entonces te cobran. Pero si no vendes, no pagas. Así que es mi, para los nuevos, es mi consejo número uno. Empiecen ahorita porque cuando llegan las ventas de Navidad y estás preparada con un closet lindo, con bonitas fotos, con buenos títulos, con buenas descripciones, con buena cantidad de shares de tu closet y de la comunidad y con buenos seguidores, vas a poder hacer buenas ventas en Navidad. Así que... Gracias.